Hey, hola que tal, bienvenido a un nuevo vídeo, este vídeo no será como cualquier otro en el que te explican de una forma muy compleja como generar un logotipo online, no, en este vídeo vamos a generar un logotipo, bueno nos lo va a generar una inteligencia artificial y vamos a ir pues cambiando opciones según nos vaya gustando más o menos y lo mejor de todo esto es que es una página de pago porque esta inteligencia artificial crea trabajos muy profesionales pero yo te voy a explicar como lo vamos a tener gratis si te quedas hasta el final del vídeo así que dicho esto vamos a hacer tu logotipo en menos de 5 minutos, vamos allá bueno pues para ponernos en marcha vamos a pasar ahora mismo a la pantalla del ordenador pero bueno me gusta presentarme aquí Braulio Ávila, sígueme por aquí abajo en mis otras redes sociales, te recuerdo que te suscribas por favor porque estos vídeos cuestan trabajo de hacer ahora sí que sí vamos a crear tu logotipo y el mío porque yo voy a hacer un logotipo pues de ejemplo para que vayas viendo paso a paso cómo podemos hacer este logotipo con esta inteligencia artificial, así que ahora sí que sí vamos a la materia, vamos allá muy bien pues os voy a dejar por aquí abajo cómo se llama exactamente, bueno el sitio, el enlace de la inteligencia artificial del logotipo bueno yo he puesto aquí el logo generator loca que es como se llama y aquí nos sale en primer lugar, nos sale yo lo voy a traducir al español ya que estoy con el ordenador, esto también lo puedes hacer desde el móvil incluso es mucho mejor yo la primera vez que lo utilicé, lo utilicé con el móvil y funciona fenomenal aquí nos está diciendo diseña tu propia marca hermosa y introduzca el nombre de su empresa yo le voy a poner el mío que se llama Cepol por ejemplo, Cepol y le voy a empezar elige tu industria, conocer su industria nos ayudará a elegir símbolos o colores y más vale pues yo le voy a poner por ejemplo que soy por ejemplo un restaurante vale restaurante, continuar, la siguiente pregunta nos dice elige algunos logotipos que te gusten estos pues que elijas los que más o menos el estilo que te gusta para que se vaya asemejando a lo que más o menos te gusta por ejemplo voy a seleccionar unos cuantos, voy a seleccionar este, 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 un poquito al azar elige algunos colores que te gusten, vale pues vamos a elegir algunos colores introduzca el nombre de su empresa, siempre puedes cambiarlos más tarde vale pues el nombre es Cepol, agrego un eslogan, esto si queremos un eslogan voy a ponerlo sin eslogan, va, voy a ponerlo sin eslogan, vale aquí nos pone elige algunos símbolos, tenemos símbolos seleccionados a mano esto es como las palabras clave, vale, es restaurante, voy a poner, eh, bar eh, no sé, más o menos ya estamos generando entre algunos logotipos para usted eh, vale pues ahora ya va generando logotipos y aquí va generando, aquí me pide que me inscriba yo le voy a dar que continuar como invitado vale, voy a coger uno al azar, más o menos el que más me guste porque ahora vamos a poder, eh, modificarlos, vale entonces por eso voy a coger cualquiera al azar eh, y no sé, voy a coger por ejemplo este de aquí vale, y aquí vemos, eh, pues eso como está el logotipo, como queda diseñado en, en otras, eh, plataformas o sitios aquí nos sugiere más cosas, vale como más, eh, más modelos pues aquí vamos a tener más opciones para seguir buscando luego en disposición también tiene pues como más, más modelos luego aquí podemos modificar también esto, eh vemos que nos sale el símbolo por ejemplo, claro, aquí me sale una cerveza pues si yo no quiero la cerveza y quiero elegir, no lo sé otro tipo de símbolo, otro tipo de cosas ves, aquí nos sale más estilos, colores, en fin esto, si pierdes tiempo, pues puedes dejarlo al final como a ti realmente te gusta, vale la exposición ya hemos visto lo que era que era el tipo, pues eso, de símbolo y demás puesto en distintas posiciones voy a ponerlo por ejemplo así, a ver así, mira, voy a dejar así, por ejemplo luego en paleta, pues esto es para seleccionar los colores también así me mola más, ves, ya va quedando poco a poco va quedando más premium luego en más ideas, pues te sugiere aún más ideas vemos aquí más cervezas que no falte la cerveza nunca, eh que no falte la cerveza nunca y bueno, pues poco a poco vamos a a poder dejarla a nuestro gusto por ejemplo, ahora me mola más, yo qué sé me mola más este de aquí, pues pongo este de aquí luego nos sale el fondo un fondo distinto pues me mola este más os pongo este, vale es ir mirando el nombre, también podemos cambiar el tipo de nombre a mí en este caso este me parece bastante guay como queda y tal el eslogan, en este caso no tengo eslogan pero si queréis poner eslogan pues lo ponéis y luego el símbolo que ya hemos visto que se puede cambiar también yo he puesto la cerveza que queda guay, eh el envase esto también es como el recuadro del logotipo yo en este caso no tengo ningún envase pero también lo podéis poner y bueno, eso es básicamente podemos ir creando todos los logotipos que queramos eh, sí podemos tenerlo realmente esto es de pago pero te voy a decir cómo tenerlo gratuitamente para que puedas ir probando modelos variados y pues bueno cuando ya tengas varios prototipos pues ya eh, eliges con cuál te quedas vale, pues si quieres pagar esto le vamos a descargar y vemos como nos cuesta vos 20 euros vale eh, aquí te ofrecen paquetes incluso muchísimo más caros te dicen que compres el kit el kit de sitio web eh, archivos de logotipos para luego serigrafiar este creo que está en ciento y pico luego simplemente el logotipo solo te cuesta 20 dólares eh, yo te voy a decir ahora mismo cómo vamos a tenerlo gratuitamente vale y ahora para tener este logotipo gratis tenemos que hacer una captura de pantalla con el ordenador y cómo se hace una captura de pantalla con el ordenador bueno, pues yo he puesto en Google directamente esto y enseguida lo he averiguado porque según eh, tu navegador según tu ordenador y demás pues se hará de una forma de otra en este caso yo lo hago con el Windows con el de mayúsculas más seleccionar la tecla S vale eh, si estás con el móvil muchísimo más fácil ¿por qué? porque simplemente tienes que hacer una captura de pantalla con tu iPhone o con tu Android por eso yo te he dicho antes que con el móvil se hace muchísimo mejor y más fácil por ejemplo en mi móvil se hace así se selecciona la pantalla se selecciona el botón de apagar y de encender con el de subir volumen ahí está la captura hecha entonces bueno tenemos que hacer ahora mismo eh, la captura eh, de la pantalla del logotipo Windows tal más ese y ahí bueno y ahora voy a hacer esto ya voy a seleccionar simplemente esto de aquí y ahí tenemos la captura ya hecha ¿vale? aquí he hecho la captura ¿vale? y aquí tenemos simplemente el logotipo y ya podríamos guardarlo eh, pues donde quisiéramos lo voy a guardar en el escritorio y aquí tenemos el logotipo totalmente gratuito y en tres segundos y de verdad que esto es de la misma calidad que si lo comprásemos porque yo tonto de mí por eso estoy haciendo este vídeo lo hice así para ir practicando hacia las capturas lo recortaba tal y digo vale, pues ya tengo el que me mola el que me gusta ahora lo voy a comprar vale, pagué los 20 pavos me la descargué me quedé de locos ¿por qué? porque era la misma calidad era la misma imagen y bueno pues por eso estoy haciendo este vídeo espero que a ti no te pasen y llegamos al final del vídeo dicho todo esto espero que te haya gustado espero que te sirva por favor dime por aquí abajo si te ha servido por los comentarios si quieres que traiga más vídeos pues me dices exactamente qué vídeos o qué temática de vídeos quieres que traiga también me vale de la inteligencia artificial o de cualquier otro tema así que dicho esto nos vemos en el próximo vídeo recuerda suscribirte y déjame un gran like chao a